Bueno, qué alegría tener en Starlight una noche de flamenco y seguro que la vamos a disfrutar. Mirad, qué trío maravilloso viene hoy a animar este Starlight Session, este es lo Juan Peña, Manuel Cortés, Rosario Muedano, qué bien, bienvenidos a Starlight Festival. Encantado, encantadísimo, encantadísimo estamos los tres de subirnos esta noche aquí a cantar, de ofrecer cada uno nuestra música, nuestro arte, nuestro sentimiento, que a veces yo, por ejemplo, soy muy tímido los presos cantando, estoy seguro que Rosario y Manuel igual, y nada, y que todo el mundo baile y que se lo pasen bien. Oye, cuando llamó aquí Juan para hacer este trío maravilloso esta noche, bueno, imagino que cada uno va a tocar sus temas, ¿no? Pero para venir a Starlight voy a empezar por Rosario, me imagino que encantada, tú que vienes a todos los conciertos, a todos los que puedes, emocionada, me decía Andrés, dice, está atacada pero de bien, de querer hacerlo maravillosamente. Me siento súper viva, y estoy viva pero con este nervio, con esta ilusión, subirme a un escenario no solamente con compañeros sino con amigos, yo a Juan lo conozco desde hace ya 20 años, vamos a hacer cuenta, muchos años ya, y qué te voy a decir de Manuel, es verdad que hemos compartido muchísimo juntos y más, que vamos a compartir. Sí, entonces es un gustazo maravilloso el estar en un escenario donde vienen los grandes, con la gente entregada porque lo que quieren es escuchar música, pasárselo bien, y nosotros vamos a hacer todo lo posible porque eso suceda. Y así será, además sé que vas a cantar temas tuyos, el público es sorpresa, pero nosotros ya lo tenemos, como tenemos enchufe ahí, vos lo sabemos. Bueno Manuel, estuviste en Tángel con nosotros, nos lo pasamos de maravilla, y hoy vamos a poder disfrutar también de tu música, también contento de venir a Starlight. Sí, bueno, como dicen los compañeros, para mí es un auténtico placer estar aquí, rodeado de estos compañeros magníficos, también Juan que se acordó de mí, me brindó esa oportunidad también y para mí es un lujazo, y es de agradecer. Y también, bueno, pues como ha dicho Chayo, pasar por aquí, por donde pasan artistas... Rosario, Rosario. Bueno, Rosario, lo mismo. En casa, como te llamo así, en casa. Lo mismo es. Como decía, pasar por aquí, por donde pasan artistas tan grandes, y de la talla de todos los que están aquí, pues la verdad que es todo un lujazo, como te repetía, y súper contento y agradecido de estar aquí. Pues nada, nosotros encantado, el público emocionado, que pasáis una magnífica noche y aplaudiros a vosotros, ¿vale? Juan, muchas gracias por tu cariño, por dar cobertura a esto. Como te has cambiado el color de pelo, no te... No se iba, ya sí. Gracias. Éxito. Venga, hasta ahora. Muchas gracias. Hasta ahora. Chao. Acerca a la vea, igual que una estrella, tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Hola! Y esta que guardia de mi amor, pasa por allá. Acerca a la vea, igual que una estrella, tan lejos, tan lejos de la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¡Olé! ¡Bravo! ¡Qué, qué, 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 Que no miento, si te digo que mi alma la he dejado Abandonada porque ayer la envenenaste con amor Se me derrama la vida que tenía entre mis manos Es tan cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la inmensidad No espero nunca poderla alcanzar Qué bonita está Triana Qué bonita está Triana Qué bonita está Triana Cuando le ponen al puente su banderilla habitana Qué bonita está Triana Qué bonita está Triana Qué bonita está Triana Ami ¡Mio, ya, dan! ¡Ale!